Buenas, buenos días amigos, aquí tenemos un 2012-2013 Chevy Avalanche, así como lo oye 2012-2013, 2012-2013 Chevy Avalanche, bueno, vamos a ver como ajustamos la hora y la fecha, de acuerdo, pues aquí está el botoncito de reloj, le damos una vez, aquí están las horas, le oprime una vez y de ahí le continúa, subiendo, está en pm, ya cambió a m, y bueno, si es pm hasta que suba, ahí ya cambió, verdad, estas son las horas, los minutos, un enter y ahí le da, hasta que llegue la hora exacta, aquí es el mes, le da un enter y le sube, hasta que llegue al mes correcto, ya estamos en noviembre, aquí es el día, le sube, hasta que llegue al día correcto, estamos a 20 hoy, y aquí es el año, bueno, en el año si usted le da hacia arriba, por equivocación se pasa, como ahí estoy, 2029, pues tiene solución, verdad, aquí están estas flechas de, que se usan para las estaciones, con este puede bajar el año, por si se pasa, y ahí le queda, verdad, bueno, vamos a ajustar la hora, que son exactamente, en este momento, son las 11, alcanzo a ver, son las 11, 42, 11, 42, a ver otra vez, si se va, nomás oprimele aquí, 11, 42 AM, 11 AM, 42, pues ahora sí que vamos a subir, todos los números, hasta que llegue al 42, ahí está llegando, 30, 41, 42, verdad, está la hora, mes 11, día 20, año 20, bueno, espero que le sirva, una vez que termine, le da enter aquí, apaga su reloj, y ahí le aparece, verdad, y si quiere saber, pues la fecha, aquí está, nomás le oprime este botoncito, para que vea la hora, y la fecha, de acuerdo, no le va a aparecer la fecha, aquí en la pantalla solamente, le va a aparecer la hora, vamos a buscar si, menú, vamos a prender el radio, en menú, a ver si tenemos screen, creo que no, no hay screen, bueno, lo dejamos así, gracias, espero que les sirva, este video, 2012, 2012, 2013, Chevrolet Avalanche, espero que les sirva, un poquito difícil, no, pero, bueno, para mí está, si es fácil, espero que les sirva a ustedes también, inscríbase a mi canal, y podría haber más videos, que uno de estos, le puede servir, hasta la próxima, y hay que cuidarse de todos estos virus, que nos vaya muy bien, feliz Thanksgiving para todos, feliz día de acción de gracias, que ya es la próxima semana, bueno, hoy estamos a 20 de noviembre, y pues, hay que disfrutar la vida, cuídese, hasta la próxima.